Hola, yo soy Macarena, arquitecto. Hace ya un par de años, alrededor de cinco años, que con la Maca venimos enfocando este ramo de un modo más multidisciplinario, donde las otras disciplinas paralelas, tanto como el arte, el cine, la fotografía, el food design, digamos, se van relacionando y tienen directa relación con lo que es el proceso y la evolución de la arquitectura. Como los componentes propios de la cocina en relación a los componentes que tiene una obra arquitectónica. Entonces, como la obra de un soporte culinario que culmina, digamos, en un plato como totalidad, se hace una analogía directa a lo que es el proceso hoy de la arquitectura contemporánea. En este final de curso, los alumnos mostraron diferentes platos de la construcción chilena, pero platos tradicionales como el chaticán, trabajaron con el catuto y con la comunidad mapuche, con muy buenos resultados en general de todos los alumnos. O sea, hubo muy buena recepción de los trabajos y del entendimiento de lo que significa este curso de Historia de Arquitectura. Me sorprendió mucho el trabajo de los alumnos que lograron solucionar en la piedra con la bolita el pastón de Choclo. Muy bonita pieza, muy bonito resultado y el trabajo que hicieron los alumnos con el catuto y con la cultura mapuche. Muy bonito el resultado.